Bueno, ya están los planos acabados, hiperfresh. Y este vídeo va a ser un poco para explicar todos los details, que igual la gente, pues, alguna duda le entrará seguro. A pesar de que me lo he currado aquí al máximo para que se entienda todo a la perfección, que, bueno, esto no sé si se valorará, pero cuando te descargues el plano es perfectamente imprimible y no le haces, bueno, no, las compañías que venden tinta no se van a comprar un Lambo imprimiendo estos planos, porque lo he hecho súper, que gaste muy poca tinta. Todo en blanco y negro, con algunos detalles en color, pero líneas finas y todo para gastar. El buen ecologista. Bueno, más bien el buen economista. Solo gastarás papel blanco, básicamente. Yo, en realidad, los V-Logs... ¿Qué haces? Ahí me has hecho reír, ya está, ya está. Seguimos, seguimos. A ver. Otra toma. A ver, no te rías más porque esto es serio, ¿sabes? Estamos explicando aquí, en módulo de la cama. A ver, como yo soy un tío serio y estas cosas las quiero explicar bien y no quiero improvisar como hago en todos los V-Logs, pues me he preparado una lista. Una servilleta. Una lista. Que este es el mejor blog de notas, porque luego cojo lo tiro y no me importa. Seguramente la principal duda es los anclajes de la cama, porque en el manual no lo he puesto para que cada uno ponga su inversión. Si no, ya esto es demasiado explicativo. Aparte de que se me ha olvidado, básicamente. Pero bueno, dejo un poco espacio a la libertad creativa de cada uno. Así que, ¿cómo se aguanta la cama ahí, no? Pues se sujeta. Yo aquí he puesto una cornamusa, que es muy fácil de anclar la cama, porque la haces un nudo aquí y tal, y ya está. Y escondes un poco la cuerda ahí. He puesto esto porque a nivel estético a mí me gusta más. Entonces, como yo siempre estoy, me saco la mesa y me pongo aquí el estudio, pues yo veo esto y no veo esto. Que es bastante más simple, pero muy seguro. Bueno, ambas cosas son muy seguras, pero no sé. Por cambiar un poco. Y también esto es más rápido de sacar. Entonces, si ese detalle marinero no te mola, pues puedes poner esto. Aquí iba a poner otra historia, pero al final, bueno, es un fallo. Entonces, esto va de aquí, un mosquetón, y se agarra a otro más. Otro así, pero en la pared, de madera. He puesto estas marcas porque es algo que he ido aprendiendo con el tiempo. Con solo poner estas marcas, te ahorras una de problemas al desplegar la cama que alucinas. Tú te marcas aquí un punto donde nunca puede haber nada y ya sabes que las patas van a ir ahí. Entonces, cuando lo cargas mucho de ropa o vía final. Maletas. Y todo lleno de maletas. Pues sabes que aquí no tienes que poner nada. Porque ahora parece muy obvio. Pero cuando lo llenamos todo con las tablas de snow. Las maletas, tal. Bueno, está así. Pero quítame eso. Pero allí también. Entonces, si eres uno, pues tienes que... Lo descuelgas y dices, me cago en la mierda. Y lo tienes que volver a enganchar la cama. Apartas, vuelves a apartar. Y lo desplegas. Y ahora sí seguro que pillas algo. Porque como no sabes exactamente dónde va a caer. Pues bueno, es muy recomendable ponerse una marca que no cuesta nada. Una X. Esto es pintado con rotulador de ese que se va con agua. Lo bueno de la cuerda es que te permite hacer fuerza en todo el módulo con dos dedos, básicamente. Porque esto, a ver, así pesa un poco, la verdad. Entonces, haces así y aquí sueltas y ya empieza a caer. Lo bajas como... Bueno, un poco más. Ahí. Realmente así puede bajar todo el módulo. Hostia, la pata esta. Yo olvidaba. Siempre sacar las patas primero. Porque si se te cae, pues bueno, ya tiene patas. Entonces lo vas bajando. Hasta aquí. Entonces, mira. Estos son los anclajes. Es importante que sea de cuatro tornillos porque, a ver, de dos tornillos nunca se me ha caído. Pero, pero bueno, cuatro tornillos es mejor que dos. Y aquí lo mismo. Y aquí lo mismo. Entonces va con, bueno, un mosquetón, un cable de acero y otro mosquetón. Y es esto. Y es esto. Es como si hiciera así. Aquí podría tener lo mismo, pero... No sé. Eso ya. Cada uno que se monte lo que le dé la gana. Yo le doy las ideas y que cada uno haga lo que le dé la gana. Al agarrarla con cuerda, puedo darle más presión y luego se mantiene esta presión. Que si utilizas el cable de acero, pues es siempre la misma distancia. Y no sé. A mí me gusta como acabar de apretarlo al máximo. Esto es un, bueno, es un nudo marinero de estos, ¿no? Que haces así y luego le haces como un giro aquí, que no sé cómo se llama. Porque ni soy marinero ni... Bueno, tengo el carnet, pero... Y haces así, es bastante simple. Ya sé. Y guardas por detrás la cuerda. O sea, a mí me parece estético. A otras personas le parecerán una puta mierda, pero a mí me mola. Las patas, tampoco he explicado en el manual cómo se agarran. Porque, bueno, aquí cada uno. Pero yo le he puesto esta pieza, que es de también... Es una pieza marinera, con una goma. Porque, además de que me sirve para enganchar cosas aquí, es súper fácil de sacar y poner. Haces así. Y ya está. Y cuando lo tienes que recuperar otra vez... Haces así. Y se aguanta perfectamente. Y mantiene tensión todo el rato. Porque antes yo llevaba un sistema de pestillo, el típico de puertecilla. Pero va vibrando y hace ruido y me pone enfermo eso. Es muy importante que las cinchas, los anclajes, estén... Bueno, que coincidan con los listones de la estructura principal. Porque si no coinciden, la extensión se enganchará con los tornillos que sobresalen. Porque esta madera mide unos 10 milímetros. Entonces, los tornillos yo le he metido de 20 para que hagan fuerza. Entonces, sobresaldría 10 milímetros y se engancharían con la extensión. Estos tornillos son de cabeza hexagonal para evitar que se pasen de rosca. Son así los tornillos. Entonces, aquí tienen punta de broca para chapa. Hay mucha gente que me lo pregunta, pues es esto. Este es demasiado largo. No hace falta tan largo. Pero, no sé, yo pensaba que me hacían falta muy largo. Y luego resulta que no. Así que, bueno, con esto que sea de tornillo ya ha sobrado. Todo el módulo de la cama realmente está separado de la viga principal. La viga se compone de dos partes que oscilan. Una parte que va sujeta siempre a la estructura con tornillos macho y hembra. De cabeza hexagonal. Entonces, no he tenido que hacer ningún agujero ni nada. Ya llevaba los agujeros, la furgo y he aprovechado simplemente por detrás. Le he metido una rosca hembra y he sujetado todo de aquí, de aquí y desde el final. Y eso aguanta perfectamente. Y luego le he añadido otra madera con unas bisagras para que este módulo se agarre a esta madera. Podría haberlo hecho directamente, que esta madera fuera parte de la estructura, pero no me permitiría sacarlo en un momento. Porque ahora, voy a sacar los cables para que se vea. Si por cuestiones de ITV o no sé, cualquier chorrada, hay que sacar todo el módulo. Pues en un momento, de aquí, bueno, realmente la carrera que iría aquí dentro. Y así la sacas o la aprietas. Entonces, esto lo sacas en un momento. Entonces, se compone de cinco. Cinco macho y hembra para que no tengan juego y aprieten perfecto. Y es muy fácil de sacar. Dos motos de carretera, seguro que caben, pero perfectamente. Y dos motos de cross, también caben, pero los dos manillares, la de aquí, va un poco atrasada. Porque ponemos el caballete delante, entonces ya no se tocan los manillares. Que eso también lo hacíamos sin tener el módulo. Entonces, bueno, realmente no molesta para nada. Este vídeo y este manual era un poco para explicar todo este módulo. Que es el que, realmente es el que, a nivel ingeniería, a pesar de que es muy básico, me ha costado más. Porque lo complicado ha sido hacerlo así de básico y simple, sin miles de historias de por medio. Pero si veo que hay bastante interés, y a la gente le interesa también esto, pues también me pegaré el curro y sacaré esto en 3D, con todos los planos y todo de cómo está hecho. Porque, a ver, el módulo en sí tampoco es que tenga un gran misterio. Pues es esto y sirve de baúl. Y además tiene la mesa que es corredera y tiene muchas funciones. Pero, bueno, yo creo que es bastante obvio. Pero si hace falta, pues mira, me lo curraré. ¿Es útil ese baúl o no? Es muy útil, porque mira, puedes poner todas las cosas, tus cremas, tus cosas... ¡Hostia! Y guardo todas mis cremas que no veas. Y, por cierto, una idea de negocio. Si te da palo hacerte todo este módulo, porque ya me encuentro muchos amigos que dicen ¡Buah, qué coñazo! Que no han tocado un tornillo en su vida, pero quieren este módulo para su furgo. Pues los planos se los puedes llevar a un carpintero y te lo hará sin problemas. O, si eres manita, si te quieres ganar un sueldo extra, pues, bueno, se lo ofreces a alguien y utilizas los planos para construírselo. Porque realmente es bastante fácil de construir, no requiere grandes conocimientos de evanistería. Pues yo no los tengo. Así que si lo he hecho yo, lo voy a hacer cualquiera. Y aquí un poco la explicación de lo que te vas a descargar. Lo he hecho así, con gráficos muy simples, rollo Ikea. Aquí, haciéndole promo gratis a Ikea. Esto es una explosión de toda la cama para que se vea realmente por dónde las uniones y todo. Y aquí podría haber hecho una lista de todo lo que hace falta. Pero realmente es más visual así para que sepas exactamente lo que hace falta y por qué. Seguramente, cuando veas los planos, te llamará la atención los espacios que he dejado entre listones. Que es como un poco asimétrico. En realidad, no. En realidad es bastante simétrico. Lo que pasa es que en unos sitios he dejado mucho más, en otros menos, y en otros mucho más, para que pese menos el módulo. Porque dejando todos estos espacios, se reduce como en unos tres o cuatro listones. Entonces, aparte que así permite que deslice mucho mejor la extensión. Este DM es muy importante ponerlo. Porque yo lo he probado y con el colchón tan fino, sin una madera encima, hace que notes todos los listones. Entonces, con este DM, que es una madera hiper barata, lo arreglo. Y aquí, como queda, visto desde abajo. La extensión yo la he probado y aguanta perfectamente así. Porque los listones de esta extensión se aguantan tanto por la guía esta, como por el DM. Porque llega como hasta aquí. Es muy importante respetar los límites, porque si te sales, los listones ya no se aguantan de aquí. Entonces están como al aire. Entonces sí que tendrías que poner las patas. Pero igualmente yo recomiendo siempre sacar las patas. Y hasta aquí este vídeo. Entonces, si te ha molado, pues dale like o algo, ¿no? Y, no sé, comenta o lo que sea. Y, hombre, no es el tipo de vídeos que me guste más hacer. Pero realmente lo he hecho por esa comunidad furgoneter, furgocamper. Que lo agradecerá muchísimo. Porque yo sé lo que es estar buscando ahí horas y horas en Instagram, Pinterest, YouTube, ideas para hacerte algo que puedas llevar la moto. Que la puedas seguir usando de carga. Y a la vez tengas como cama o vivienda. Entonces yo creo que las horas que me he tirado pensando ahí dentro sentado. Creo que, bueno, al final ha valido la pena. Y vale la pena compartirlo. Así que, aquí se acaba. Gracias.